La Asamblea Legislativa Plurinacional en sesión plena el pasado viernes eligió a Henry Lucas Ara Pérez como el nuevo Contralor General del Estado que desempeñará este cargo de forma titular durante los próximos seis años. Henry Lucas Ara Pérez fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional como nuevo Contralor General del Estado en reemplazo de Gabriel Herbás que ejerció el cargo por más de ocho años de forma interina. Los criterios que han primado han sido esencialmente los referidos a la capacidad profesional de los ciudadanos, el segundo elemento que nos ha parecido fundamental ha sido el de la experiencia laboral sobre todo en el ámbito en el cual va a desarrollar sus actividades y por supuesto la solidez moral, ética de las personas, el hecho de que no tengan ningún tipo de antecedente judicial o de otras características sin duda han sido los elementos que han prevalecido para tomar esta determinación. De los 50 postulantes que se presentaron a la convocatoria 26, 20 hombres y 6 mujeres pasaron a la etapa final en que la sesión del Pleno Legislativo Nacional de un total de 149 legisladores, 119 diputados y 30 senadores de acuerdo al recuento se otorgó 102 votos para Henry Lucas Ara Pérez que ahora ejercerá el cargo de Contralor General del Estado por seis años. Se requerían 99 votos para ser los dos tercios de los miembros presentes de la asamblea, por lo tanto esta persona ha obtenido más de esos dos tercios y ha sido designado nuevo Contralor luego de un proceso de preselección llevado adelante por la Comisión Mixta de Planificación Política Económica y Finanza. El nuevo Contralor nació el 2 de abril de 1964 en el departamento de Cochabamba, se tituló en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Simón, ejerció la profesión de abogado independiente entre los años 2001 y 2003, fue consultor del Servicio Nacional de Caminos el 2005, se desempeñó como director jurídico del Gobierno Municipal de Sacaba y durante los años 2006 y 2008 ocupó el cargo de asesor legal de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, también fue asesor técnico y asesor general entre las gestiones 2009 al 2011 de la Contraloría General del Estado, ocupando hasta antes de su postulación el cargo de su Contralor General. ¡Suscríbete al canal!